Continuamos en este viaje solidario que han hecho los compañeros del sindicato de camioneros de la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos junto a Oscar Borda, secretario de la rama logística en esta jornada, que como vemos a tus espaldas, Oscar, si siguen trabajando para poder repartirles a los vecinos y a la gente más danificada, ¿no? Sí, buenos días, buenas tardes ya, porque esta es la segunda tarde que mañana va a salir, ¿no? Que tenemos unas 70, 80 familias para repartir mercadería de todo lo que hemos traído. Bueno, Oscar, es impresionante el despliegue que están haciendo, la cantidad de compañeros que vinieron a trabajar, los camiones y también la cantidad de mercadería que han traído. Sí, la verdad que ya hasta ahora, más o menos en general de todo lo que hemos repartido, todos los compañeros, porque estamos de todos lados, delegaciones seccionales, acá los compañeros de corriente también nos están acompañando y llevando a los lugares. Bueno, acá estamos en Paso de los Libres, fuimos a Santo Tomé y más de 6.500 bolsas, entre todas las familias que creo que van a ver en cualquier momento en las redes sociales, porque ahí está en la foto donde se le entregó mercadería, hierba, azúcar, aceite, té, galletitas, fideos, arroz, lentejas, arvejas, es una cantidad muy importante y son dos bolsas por familia. Es impresionante, van, pobre, uno lo dice así, pero van doblados con las bolsitas del peso que tienen. Bueno, vos sabés que hoy justamente hablábamos con los vecinos, no se esperaban tanta cantidad de mercadería, muchos también tenían que hasta pedir a un vecino que los acerquen con la moto o a los mismos trabajadores que los acercaban. Sí, nosotros salían con la bolsita y hasta la motito, pobrecito, se los veía que en la espalda, se la llevaban por la espalda, en el hombro, no importaba, las colgaban de cualquier lado, pero se la llevaban. La verdad que un orgullo de vuelta, como decimos siempre, la familia camionera, a través de los lineamientos de Hugo Moyano y Pablo Moyano para lograr esto y llegar acá al pueblo de Corrientes, porque la verdad que, como habíamos dicho al principio, iba a haber un viaje a Santiago, pero bueno, la necesidad urgente era esta. Y bueno, nuestra organización nos dio la posibilidad de venir con todos, hemos venido todos los compañeros, Gaseosa, Recolección, Espreso, todo, todo, lácteo, todo, si me olvido uno es porque lo mismo que estamos laburando y lo tenés acá, pero estamos todos, toda la organización a través de la conducción para poder llegar este granito de arena, porque es muy poquito, parece mucho, pero es muy poquito. Oscar, contame también la sensación para ustedes, ¿no?, de poder brindarle en la mano la mercadería a la gente, porque sabemos que hay muchos trabajadores en Buenos Aires que hicieron su aporte y la tranquilidad que ustedes les llevan al podérsela. Sí, la verdad que sí. Mirá, la sensación es muy rara porque entregás, vos qué preferís, que tenga su laburo, se gane su alimento, pero bueno, en este caso no se puede dar. Primero porque la situación de país en general, pandemia y todas estas cosas que estuvieron viniendo, más el incendio este que tuvieron y ahora se le acerca el invierno y todos hablan del campo, el campo, el campo. El campo sí existe, va a existir, ellos los pools ya lo tienen ganado, cobrado, pero la gente que está acá no la tiene pool, no tiene ganancias, lo único que tiene es la solidaridad y en particular de los camioneros para que puedan tirar este invierno que va a ser bastante crudo. Oscar, también vemos una enorme logística, ¿no?, justamente de trabajadores especializados. Contame un poquito la organización con los delegados para poder trabajar de esta manera. Y sí, mirá, está loco, ¿no?, porque nosotros mismos decimos, che, nos mandamos por celular, que es lo que lleva en la bolsa, y cada delegado agarra, mira el celular y dice, che, nos lleva fideos, arroz, poroto, lenteja, garbanzos, fideos, galletitas, de todo. Y se lo arriman, cada uno va en su bolsita y lo más rápido que podemos hacer, yo creo que acá los camioneros están a la vista y las bolsas salen rapidísimo. Así que, bueno, una sensación es linda, pero es linda sería que tengamos todo trabajo y no tener que hacer esto. Pero bueno, acá estamos los camioneros, creo que desde Hugo, desde aquellos años 90, a la fecha, por ahí más antes, y obviamente acompañado con Pablo Moyano, estamos haciendo todo esto y lo mejor que podemos hacer, y sentirse orgullosos, que la familia camionera está. Estuvo en pandemia, con pandemia, sin pandemia, con fuego, sin fuego, corriente, chaco, misiones, formosa, fuimos y llegamos siempre a nuestra granita de arena. Muchísimas gracias, Oscar. No, gracias a ustedes.